Mobish Hotels es una empresa colombiana hotelera que lleva más de 10 años en el mercado y acaba de lanzar un nuevo programa llamado Mobish Cycling. Con la bienvenida tengo a Eduardo Keplax, él es CEO de Eka Cycling y también de la Junta Directiva de los Hoteles Mobish. Eduardo, bienvenido y cuéntanos en qué consiste el programa Mobish Cycling. Bueno, el programa Mobish Cycling consiste en la idea de crear para el ciclista de cualquier parte del mundo una experiencia fantástica. En verdad queremos hacer la mejor experiencia que puede tener el ciclismo del mundo. Vamos a poner servicios especiales como el spa, el recovery room, guías mecánicos, el taller para la bici, además de tenernos uno de los mejores restaurantes ahí en el área, uno de los mejores hasta de Colombia y que con eso el ciclista que venir en este programa va a disfrutar de una experiencia que tal vez sea una experiencia única en el mundo del ciclismo. Será algo que será inovidable con toda la estructura de primer mundo que se puede encontrar, además de estarnos con marcas aliadas muy importantes como Conago, Saofechi y muchas otras que proporciona esa experiencia única para el ciclista. Y cuéntanos este programa a qué tipo de público está dirigido. El producto, el proyecto que tenemos, el programa que desarrollamos es muy enfocado para el ciclista sin duda. La persona que es apasionada por montar en la bici y puede tener todos los niveles desde el principiante hasta el intermediario y mucho también para la persona avanzada, profesional, que van a encontrar toda la estructura, no solo la estructura del hotel, pero las rutas, las carreras que son muy buenas para los entrenamientos. Pero además de eso, pueden venir también las personas que quieren pasar un momento con la familia, porque en el hotel tienen toda la estructura desde el Kids Club hasta el Spa para la esposa y un montón de otras actividades. Entonces, en cuanto una persona está montando, la otra puede estar disfrutando de todo lo que tiene en el hotel y después también terminar el día, pasar la tarde en familia y disfrutar todo lo que tenemos a disposición. Eduardo, nos encantaría saber cuál es el diferencial que tienen estos paquetes turísticos. No hay mucha diferencia en el paquete, porque el paquete incluye todo. Entonces, la diferencia van a tener algunos días más, otros días menos, pero el paquete, de la manera que está montado, sirve para todos los tipos de personas de todos los niveles. Entonces, la única diferencia es que en determinadas rutas, algunas personas van a hacer más kilómetros o van a quedar más tiempo en la bici, en cuanto a otras personas pueden decidir que quieren parar más tiempo para descansar, quieren comer algo distinto en algún restaurante. Pero el paquete, pero el paquete como todo, como está siendo ofrecido, que es el principal que la estructura, todos van a tener. Y de nuevo está abierto para todos los niveles, solamente tenemos la adaptación de lo que la persona va a hacer, cuántos kilómetros, cuántas rutas que van a tener un climbing un poquito más difícil que la otra, pero siempre con la ayuda que tenemos de nuestro personal que está muy bien entrenado para cualquier tipo de persona que quiera venir y disfrutar todo lo que ofrecemos. Y ahora cuéntanos cómo este programa ayuda a la reactivación económica del sector turístico en el país. Nuestro proyecto, nuestro programa, estará siendo vendido en todo el mundo. Tenemos agentes comerciales por Latina, por Estados Unidos, por Europa. Y creemos que cuando el extranjero empezar a mirar la infraestructura que tenemos, no solamente en nuestro hotel, pero las carreras como están bien hechas, los paisajes, la naturaleza, el nivel de la población muy educada. Yo creo que con esto va a atraer mucho más el público extranjero y que van a decidir a venir más a Colombia y con eso sin duda traer más plata, reactivar la industria turística y traer más inversiones. Entonces yo creo que ese es un proyecto que tiene esa idea también de poner una imagen cada vez mejor de Colombia para el mundo. Y contando con todo el apoyo que estamos teniendo de las autoridades, de los gobiernos y de la población local, además de las marcas y de la industria. Los aliados son marcas de productos de Colombia y que el extranjero también va a mirar que tenemos productos muy buenos en Colombia. Entonces yo creo que ese conjunto, todos los factores, va a ayudar a reactivar la industria turística en Colombia. Eduardo, cuéntanos por qué se le apuesta Colombia. En verdad eso no es una novedad para Eduardo, que está invertiendo en Colombia. Yo he trabajado con Colombia hace 15 años. Yo soy enamorado por el país, por las personas, la educación que tiene el pueblo. Siempre fuimos muy bien recibidos en todas las partes. Entonces ya para mí ya hace todo el sentido tener negocios con Colombia. Y después que empecé a montar, a hacer triatlón y tener una vida con más de esportes en mi vida. Y sin duda Colombia es uno de los mejores países, si no el mejor país del mundo para se montar en bici. Entonces en esa conjuntura de tener ya la pasión por el país y ahora con la pasión por la bici, Colombia sin duda es la espoja ideal. Y entonces para mí por obvios motivos no hay sitio mejor que Colombia para hacer ese proyecto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¿Qué es el maravilla? ¡Sojenos en tu Mundo! ¡Pamía! Gracias.